Hay que hablar con nuestros hermanos de Pemez en México, hay que hablar con el gobierno mexicano porque he visto, bueno, todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo ahora grabado con las nevadas en Texas que han dejado en situación difícil tanto a Texas como al territorio mexicano y bueno, viendo los planes de producción de gas nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética es una de las metas nuevas que propongo a la comisión presidencial suministrar el gas venezolano a México hacer una alianza estratégica